No tengo más en él, no tengo a dónde, no tengo a dónde Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde, no tengo a dónde Convencido, convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca Cerca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde, no tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca Seca de ti yo quiero estar 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 De tu presencia no me quiero estar Seca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Seca de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Levanta tus manos al cielo Y recibe su presencia Recibe su presencia Recibe su presencia Mi Dios Mi Dios Levanta tus manos al cielo Y recibe De tu presencia no nos queremos alejar Señor Señor De tu presencia no nos queremos alejar Señor Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Jesús Gracias Gracias Señor Señor Dile aquí está mi vida Dile aquí está mi vida Dile aquí está mi vida Señor Señor Tu presencia tu presencia Señor 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 Tu presencia Con tu presencia Con tus manos al cielo 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 Mi Dios, mi Dios, dile cuanto necesita su presencia, dile cuanto anhela su presencia, dile cuanto le anhelas. Jesús, mi Dios, yo quiero estar cerca de ti, dile, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, mi Dios, con tus manitas al cielo. Si no suave, todas las voces. Cerca de ti, no quiero estar. Escucha tu voz. Cerca de ti, no quiero estar. Cerca de ti, no quiero estar. Cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti, no quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, no quiero estar. Aleluya. 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 Aleluya.